Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Aquellos que quieran que la ira de Alil se convierta en dolor de amor, espero su apoyo con mil me gusta. Oran dice que te compraré la granja. Alil dice que nadie puede quitarme lo que es mío. Golpea a Oran. Zeynep quiere intervenir. Sin embargo la ira de Alil también se extiende a Zeynep. Alil despide a Oran. Cuando Oran no quiere ir, Zeynep le dice, por favor, ve por mí. Oran sabe cómo lastimar a Alil. Le dice a Zeynep que voy solo por ti. Durante esta pelea también llegan Gulan y Songul. Mientras Enaz está a punto de hacer hablar a Gunze, llega Yusuf. Impide que Gunze hable. Alil va a la sala de estudio. Zeynep lo sigue. Él dice, ¿qué quieres de nosotros? Dice que el hombre causó todo esto, ¿me estás culpando? Alil ese hombre dijo que te compraría esta granja. Él dice, ¿qué le prometiste a este hombre? Zeynep dice que estás tratando de decir, por favor, dilo claramente. Abre tus oídos y escúchame atentamente. Nadie puede quitarme lo que es mío. Para que nadie pueda quitarme esta granja. Zeynep dice que yo no tenía ese propósito ni cooperé de esta manera. Te arrepentirás de todo lo que dijiste. Yusuf le dice a Gunze que no le diga nada a nadie. Sigues siendo mi esposa. Él dice que no pisotee en mi orgullo. Tulay y Merve hablan de la pelea entre Oran y Alil. Si Merve Oran hubiera vencido a Alil, nos habríamos sentido aliviados. Zeynep llega a Oran. ¿Cuál es tu propósito? ¿Puedes decirme qué significa cuando le dices a Alil que se lo comprarás a Zeynep? Oran dice que ese hombre está intentando romper las cosas entre tú y yo. Zeynep dice que no hagas nada por nosotros. De lo contrario, dice, su ira nunca nos abandonará. Oran dice que trabajaremos juntos, ¿verdad? Zeynep responde que no. Dice que trabajar juntos no es bueno para nadie. Cuando Zeynep se va, Oran Alil dice, ¿sabes que esto no termina aquí, verdad? Mientras Asu y Anan hablan en la cocina, Cemil también entra a la cocina. Asu le cuenta a Cemil lo que pasó. Alil está muy enojado. Zeynep mira a Alil y piensa. Las duras palabras de Alil le dolieron mucho. En ese momento Alil solo piensa en el baile que hizo con Zeynep. Luego cierra la cortina. Zeynep intenta entender a Alil. Gulan llega a Alil. Alil habla con Eren por teléfono. Le pregunta a Eren sobre su investigación sobre Oran. Alil dice que tiene una reunión importante. Gulan dice que lo que yo digo también es importante. Le dirá a Gulan Alil lo que no puede admitir ante sí mismo. Estás haciendo esto porque quería trabajar con el señor Oran, ¿verdad? Para que encuentre otro camino por sí mismo. Aunque Alil no puede aceptar lo que escuchó, las palabras de su hermana quedarán grabadas en su mente. La señora Songul dice, ¿qué hiciste para que Alil y Oran se pelearan? Pregunta dónde se vio que hubo una pelea por una criada. La investigación de Eren arroja resultados. Resultará que Oran no es un buen hombre de negocios en absoluto. Todo será más fácil para Alil. Zeynep viene a hablar con Alil. Dice que no trabajará con Oran. Dice que ya no hay problema. Zeynep también dice que ni yo ni mi familia teníamos ninguna petición con respecto a la granja. Entonces, si tuvieras una solicitud como esa, él la recibiría. No, no quería decir eso. Alil, está bien, detente, escuché lo que quería escuchar. Cuando Zeynep quiere responder, la silencia diciéndole conoce tu lugar. Zeynep dice que todos deberían saber cuál es su lugar cuando sea necesario. Zeynep explica que se enojó mucho cuando llegó su hermana. Dice que lo que pasó lo dejó muy cansado. Por otro lado, Alil pregunta qué trabajo hará ahora. Akan llega a Gunze. Dice que irán a su ciudad natal en unos días. Cuando Gunze no puede responder, Yusuf dice, estoy esperando tener noticias suyas. Zeynep se ocupa de las flores en el invernadero. Mientras tanto, Oran llama a Zeynep. Sin embargo, Zeynep no contesta el teléfono de Oran. Luego cuida las flores por un tiempo. Zeynep sale a comprar fertilizante. Cuando Cemil quiere ayudarlo, lo llama. Dice que a quien le dé este trabajo lo hará. Gunze prepara comida para Yusuf. Pero Yusuf, no quiero la comida que cocinas. Él dice que no actúes como si estuvieras pensando en mí. Querías prepararle una comida a Tahir, pero no funcionó. De todos modos, dice que no me hables a menos que sea necesario. Se sigue diciendo como Zeynep junta las flores con la tierra. Él dice, nunca antes había visto a una persona tan enojada y tensa. Mientras tanto, choca con Alil. Zeynep, las coincidencias no existen. Te estaba trayendo esta flor. Es bueno para los nervios. También reduce la tensión, dice. He terminado. Dice que me voy a dormir ahora. Oran no puede soportar que Zeynep deje de trabajar con él. Quiero que Zeynep trabaje conmigo. Si no puedo convencerte a través de estas dificultades, nunca podré volver a hacerlo. No puedo permitir una explicación entre Zeynep y yo. No tan largo ahora. Él dice que te mostraré el día. Mientras tanto, Alil se ocupó de los negocios sucios de Oran. Al salir del estudio, choca con Zeynep. Derrama su café en el suelo. Yusuf llega a casa. El diario le preguntó a Yusuf por qué la niña dijo que no a la oferta de su amiga. La chica Yusuf se alejó. Se pregunta qué pasaría si tuviera que quedarse en la misma casa con alguien que no conoce o que no le agrada. Mientras Oran está a punto de hacer un trato comercial, Alil le brinda información sobre Oran al hombre que será su socio. Revela muchos fraudes como la falsificación de documentos y la evasión fiscal. Oran dice que te volverás loco cuando veas lo que obtendré de ti. Este comentario es suficiente para provocar a Alil. Cuando está a punto de caminar hacia él, el hombre lo detiene. Mientras tanto, Alil ve a Zeynep. Zeynep llama a Oran. Oran, me voy. Dice que me voy solo por ti. Me tengo que ir ahora, volveré pronto. Dice que no lo olvides, hice todo por ti. Alil tuvo prioridad sobre todas mis asociaciones. Dice que destruyó mi reputación. Zeynep llega a Alil. Obviamente no sabes nada sobre Oran, dice. Tu amigo es un estafador peligroso, dice. Por otro lado, Oran arregla todo como si fuera bien. Sin embargo, su intención es tenderle una trampa a Alil. Zeynep, la conozco desde su infancia. Dice que él no haría tal cosa. Dice que lo dejen en paz. Alil, nadie puede decirme qué hacer. Conoce tu lugar, dice. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.